Bueno, y Adrián Marcelo, comadritas, dice que, fíjense esto que vamos a ver, él refiriéndose dentro de la Casa de los Famosos y desprestigiando, se ve que le tiene corajito a Nicola, hay que recordar que este cuate, Agustín, precisamente es amigo de Nicola, él lo que se dice que lo habría recomendado para que entrara a la Casa de los Famosos, a este chico que entiendo que es argentino, y vean ustedes cómo Marcelo le sigue tirando bajita la mano a Nicola porque dice que es una persona que todo el tiempo está deprimida, triste, vamos a escucharlo porque ya le, ya le, ¿quién hizo el comentario, perdón? A ver, dice que, vamos a verlo porque como Gala también padece de depresión y es como que están acusando lo que tiene de depresión a Nicola, adelante. Aquí nos damos cuenta que pedir votos no sirve de nada, no, acuérdate que eso ya, bueno, a mí no, pero ya les ayudaron a ver los países, no crean que eso ya, o sea, no, nada tiene que ver, pueden dejar a la que tiene más votos al final y a la que tiene menos y se va a la que tiene menos. Pero güey, acuérdate que tiene depresión, no te preocupes, los deprimidos no ganan aquí. ¿Tú crees que a México le gustan los deprimidos? A nadie le gustan. México repudia a los deprimidos. Bueno, ya lo escucharon ustedes, comadres, este, yo creo que eso sería lo mejor diferente. ¿Por qué? Porque el público cuando ve a una persona débil y que aparte lo habla abiertamente, lejos de eso, lo arropan. Pero hay que ver si en la casa de los famosos el público quiere estar viendo este tipo de situaciones o prefieren a alguien como Chanique, que siempre estaba armando controversia, ¿no? Bueno, sabemos que esto es un show de controversia, esto es un show que cuando estas personas son contratadas para estar dentro de esta casa metidas por este tiempo, necesitan rating, necesitan, necesita haber controversia dentro de ese show y si no hay controversia, afuera. ¿Pero qué creen, comadres, que ya salió Nicola a contestarle y chequen esto, lo que le dice? Yo sufro de depresión y tengo que decirles que sí gané. Gané una nueva oportunidad de vida, gané volver a sentir pasión por lo que hago, gané a aprender a soltar y perdonar, gané que mi familia volviera a ser feliz, gané al 1% y fue México quien me ayudó y me salvó. Bueno, pues, ¿ustedes cómo la ven? Y eso lo dijo Laira porque Gala está deprimida dentro de la casa. Yo creo que, bueno, primeramente, que Nicola hable de esta situación abiertamente y públicamente. Yo creo que está muy bien. Te voy a decir en qué sentido. Porque mucha gente, a lo mejor, en algún momento está padeciendo depresión y dice, bueno, mira, si es tan normal como puedes hablar que tienes una caries, yo creo que esto ayuda al público. Claro que sí, conlleva valor poder aceptar este tipo de cosas y poder dejar ver esta sensibilidad, ¿no?, de uno. Yo creo que también hay personas que lo valoran y conectan con también este tipo de personas porque también esto le da contraste a las otras personas que son lo que hay escandalosa. Y música de tensión, comadres, porque tienen que compartir el programa. Más adelante, aquí es el único programa en su momento. Ustedes recordarán, las comadritas que han estado con nosotros siempre, que les dejamos saber a ustedes lo que estaba viviendo J-Love cuando el beisbolista le puso el cuerno. Fue este programa también que encontró a la rubia con la cual él estaba saliendo y inmediatamente J-Love, que estaba grabando en el Caribe, mandó traer al beisbolista y se tomaron unas fotos porque no quería quedar en ridículo como lo que estaba sucediendo, que el beisbolista se puso hasta acá y la dejó. Avísenle, por favor, en sus redes a J-Love que este programita, así como nos dicen muchos, pedorro X, hoy te va a decir la verdad por la cual no han anunciado el divorcio, comadres, Ben Affleck y J-Love, porque por ahí salieron unas imágenes de una rubia, que son fotos viejas de este Ben Affleck, por ahí que si trae o no trae el anillo, por ahí que la situación de que ella saca una bebida alcohólica y él le dice, como él tiene el programa de 12 pasos, que no estuvo de acuerdo. Todo eso sí, hay algo de verdad en eso, pero la verdad por lo cual hemos visto que ella está separada haciendo hasta su fiesta al estilo de esta serie famosa de Reyes y lo hizo sin él y también él por su lado. Si ya compró otra casa, todo esto lo vas a escuchar en exclusiva aquí. Así mismito es. Y nuestro pueblo cabaretero directamente desde Italia, desde el Vaticano, conversando con unas monjitas hermosas y divinas mexicanas. Eso está hasta milagros. Y como si fuera poco, comadres, hoy aquí en el programa lo tienes que compartir porque, como te dijimos en el principio, tristemente, Ninel Conde ya es otra cara. Hizo un escándalo cuando publica unas fotografías que ya se ve otra persona y la investigación que tenemos montada nos va a llevar hasta Estambul, en Turquía. Te vamos a decir qué es lo que se hizo Ninel y la triste noticia que ya pasa a ser una de las mujeres como Alejandra Guzmán que ha sido afectada por los biopolímeros. Todo esto más adelante, comeritas, así que vayan compartiendo. Y mientras tanto, ¿qué pasó con Jorjito Trapito? Seguimos en la casa, seguimos en la casa de los famosos. No nos vamos todavía, Elisa, seguimos ahí. Bueno, ustedes saben que este muñequito, el muñeco de trapo de Shanique, que ya Sanique no está en la casa, ahora se quedó en la casa el muñeco y despiden al muñeco. Pero entonces Marcelo, para despedir el muñeco, hace como si tuviese... A Jorjito Trapito, el marido de... Correcto, a Jorjito Trapito, hace como si tuviera relaciones íntimas con el muñequito. Ay, no. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué sabe? Todos tienen que venir a la sala. Llega un momento de despedirse de Trapito. ¿Algún mensaje que le quieras dar a Jorge para que le dé a Shanique? Lo que hacen por el rating, Dios mío. Lo que hacen, comadres, aquí por eso es lo que estábamos comentando ayer, ¿no? Que este programa es muy mediático, lo ven jóvenes. Yo sé que el rating está cañón, que ahorita no solamente Televisa compite con programas como de YouTube, como nosotros, con cualquier persona que ya abre su canal. Pero hacer este tipo de contenido, permitírselos, no se ponen a pensar que también están niños viendo, adolescentes y todas esas imágenes, pues las empiezan a normalizar los jóvenes y piensan que eso es cool y la neta... Sí es cierto, eso deberían pasarlo tarde, en la noche, entonces, qué sé yo, a las 12 de la noche porque los niños están en la casa y de momento sale ese hombre haciendo esas cosas con ese muñeco. Entonces, pues eso no es para los niños. Comadre, tapen los ojos a sus hijos, tengan cuidado cuando vean la casa de los famosos. No es para niños. Y quien se aventó un pleito fue Mario Besares con Sia. Fíjense que estuvieron ahí, Sian, perdón, estuvieron discutiendo. Vamos a ver qué fue lo que sucedió cuando éste llega y le reclama. ¿Por qué? Qué cortesía. ¿Pero de qué cortesía me hablas, Mario? Aquí no vamos a terminar nada. ¿Tú crees que tú has sido cortés conmigo? Tú tampoco has sido cortés conmigo. No, mira, te he preguntado sobre tu programa. He tratado de cantar canciones contigo. He tratado de conectar. He tratado de hacer muchas cosas contigo. Yo he platicado contigo también. ¿Tú crees que es cortés decirme Cenicienta? ¿Sabes por qué te dije Cenicienta? Porque si yo no lo hago, nadie lo hace. Dije, ay, cálmate, Cenicienta. Mario, ¿por qué eres un huevón y no haces nada? No haces nada. ¿Tú crees que soy un pinche huevón, güey? Te voy a dar una pinche bitácora para que sepas lo que tengo que hacer. Te voy a dar una pinche bitácora. Te voy a dar una pinche bitácora para que sepas bien lo que hago, cabrón. ¿Tú crees que te voy a tocar? No seas tonto. No seas tonto. ¿Tú crees que te voy a tocar, cabrón? Si nomás andas de pinche barbero con todo mundo, güey. A ver quién te quiere, cabrón. Punto. ¿Me dices huevón a mí, pendejo? ¿Me dices huevón a mí, cabrón? No haces nada en todo el día, Mario. Ay, tú sí. Haces todo delante de todo mundo, cabrón. Para que te vean, cabrón. No haces nada en todo el día, Mario. Ahora resulta. Bárrate delante de todos, cabrón. Para que veas cómo te partes la madre. Uy, qué fuerte, comadres. ¿Ustedes qué piensan? A ver, empiezan aquí a escribir, comadritas. Fíjate, Blanquita Recentes dice, lo único que hacen es multimedios. Ay, ya se me movió. Es denigrar la carrera. Por favor, comadres, vamos a dar, nos dan like. ¿Y qué opinan ustedes de esto, comadritas, de esta bronca? Creo que es la segunda persona que le dice a Mario, como Shanique, que se la pasaba dormido, ¿no? Eso fue lo que le dijo cuando se fue. Pero vamos a ver a los hijos de Mario Bessares, que ellos pues son DJs, y le contestan a Shanique sobre los insultos que le dijo a su papá. Adelante. Bueno, ahí le están haciendo quedar a Shanique como incongruente de lo que dijo, cuando había dicho que no, que no era el culpable, pero que ya al final dijo que sí, lo había puesto. Y pues, si ustedes van a ver a los hijos de Mario Bessares, que se llaman Alejandro y Alan, no sé cuál de los dos es el que es más parecido. Se ponen las imágenes a Paco Stalin, que vivió con todo este... Alejandro es el que más se parece. El mayor, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pues así están ellos también exponiendo a Shanique como una persona mentirosa. Y fíjense ustedes, comadres, que después de lo fuerte que dijo Shanique, entrevistamos nosotros a Brenda, porque sí fue muy, muy fuerte lo que expuso esta periodista, que tiene, no sé, cuatro décadas dando información, y que si abre la boca, yo me imagino que debe de tener muchas pruebas Shanique, porque no lo va a abrir a lo menso para que la demanden. Y le está exigiendo ya la disculpa a Brenda. Vamos a ver lo que dijo en redes sociales. Quiero decirles que nosotros estamos más fortalecidos que durante veinticinco años hemos luchado contra esta injusticia, que no creo lo correcto lo que está haciendo ella, y que lamento profundamente que está hablando desde la ira, desde el desconocimiento, haciendo acusaciones y cosas que a ella no le corresponden y que no le constan. Y espero que ojalá pueda ofrecer una disculpa a sus tan graves acusaciones. Hoy por hoy, como familia, estamos más fortalecidos, más unidos, y desde aquí, obviamente apoyando a Mario hasta el final. Como la ven, comadres, pero Shanique, que pues todos sabemos que es muy emocional, ya salió. Sí, Shanique salió, entonces cuando le piden esto, obviamente, ella decide ofrecerle una disculpa, una disculpa, una disculpa a ellos. ¿Qué dice Shanique? Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Besares, a su familia. A Karim y a Shan, porque ayer entre el coraje de haber salido, haz de cuenta que me hubiera mordido a alguien, y lo primero que aventé fue la mordida, y no estuvo bien lo que dije, y me arrepiento, y lo siento muchísimo, y esperemos que no se me salga la rabia así. Pero no me gusta estar rabiosa. La verdad, me gusta estar alegre. Muy bien. Uy, pero, pero digo, eso está bien delicado. Ojalá que pronto podamos hablar con Shanique, comadres, porque está bien que seas emocional, pero ya cuando sueltas algo y está una persona que ya estuvo juzgada, que estuvo en la cárcel, y tú vuelves a remover ahí, como comunicadora tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, porque luego la gente ya no te va a creer. Definitivamente, pero bueno, ofrece una disculpa, y eso tiene un mérito, y eso vale, obviamente, yo creo que se aprecia, ¿no? Comayes, comayes y compadres. Los compadres se dicen compas, ¿no? Compas, comayes y compas. ¿Quiénes están por aquí? Vamos a ver, Irma. Irma Ruiz dice. Saludos, Elisa, y Roba, guapos, elegantes y bellos. Muchas bendiciones. ¡Vamos! Eddie G. dice, la credibilidad de Shanique se acabó tristemente. Hoy dice algo, mañana se arrepiente. ¿Y quién más tienes tú? ¿Quién más está por aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Tengan cuidado. Lorena Delgado. ¿Qué? ¿Dónde está? Lorena Delgado, qué bella portada, mi pareja preferida. ¡Que vivan los esposos! Y nos están viendo desde Venezuela. Solimar Núñez dice. Saludos desde Venezuela. Un beso, un abrazo, comadrita preciosa. Alex Zapata dice. Elisa, ¿qué pasó con Sergio Andrade? No han dicho nada. Ahora, solo que era falso, que estaba muerto. Bueno, esa información la tiramos y pasó. Estamos trabajando. Vamos a desplazarnos hasta Madrid porque tenemos más información. Y fíjense para que vean ustedes cómo son los medios. Pero al final, siempre terminamos teniendo la razón. Nuestras investigaciones salieron en el juicio que está llevándose a cabo aquí en Estados Unidos con toda la información cuando les dijo el juez, a ver, un programa ya lo encontró no solamente en México. Lo encontró primero en España, luego en México, luego de nuevo en Cuernavaca. Y ahora, comadres, estamos trabajando, sacamos la información después de que había salido que estaba muerto y les dijimos que no estaba muerto. ¿Quién lo retomó de otros medios? Nadie. Así es como nos pasa a nosotros, así con lo de esta pareja de Soto e Irina Baeva. ¿Desde cuándo? Dos años investigándolos, diciendo que ya no estaban bien juntos. Y al final, siempre terminamos teniendo la razón. Lo mismo va a pasar con lo de Sergio Andrade. Hay que estar pendientes, ¿no? Ay, 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 Sergio. Bueno, pero vamos a arrancarnos, mi querido, con la siguiente nota, mi querido Robita. ¿Te toca a ti o me toca a mí lo de Marco Antonio Regil? Ese eres tú. Bueno, pues ahí les va, comadres. ¿Se acuerdan que Chanik, entre las cosas que dijo, fue que él era un niño que su mamá, Marco Antonio, le decía, tú eres mi novio, tú eres mi novio, como de cariño, según lo que ella comentó. Y que cuando la señora iba a salir con algún galán, que Marco Antonio le daba el ataque. Y después que esto lo dice en la Casa de los Famosos, nosotros fuimos a buscar a Marco Antonio Regil. Y dice claramente, pues, que no se metiera a Chanik con su mamá. Bueno, porque su mamá ya está muerta. Bueno, pues ahora ellos trabajan en la misma radio. Y ya Marco Antonio Regil anda buscando a Chanik, aunque es vegano, pero dice que para comerse un pollito. Adelante. Gracias, gracias. Aquí anda en Radio Fórmula. ¿Ya llegó Chanik Berman o todavía no ha llegado? No, todavía no. No, la ando buscando. La ando buscando. Tengo, 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 no es un pollito que comerme porque soy vegano, pero, ¿de dónde anda? ¿No ha llegado Chanik? ¿No han visto Chanik Berman? ¿No? Dile que la ando buscando, Ricky. Sí. ¿Brián, no has visto Chanik? No, la ando buscando. Dile que la ando buscando, por favor. ¿Dónde anda Chanik? ¿No ha llegado Chanik? ¿Dónde anda Chanik Berman? ¿Dónde? ¿No han visto Chanik Berman? No. No, díganle que la ando buscando, por favor. Ahí la buscamos. Sí. Que ya ha salido de la casa de los famosos. Quiero ver que andaba hablando de mí. ¿No? Aquí, ah, es que a las 11.30, aquí está, mira. Dice Chanik Berman en Fórmula a las 11.30. Uy. Voy a ser guardia aquí personal. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron a Chanik? ¿Dónde anda? ¿Ya llegó? No, no ha llegado. Díganle que la ando buscando, por favor. Se queda en la casa de los famosos. No, no, que tiene que venir a trabajar. Ay, qué miedo, comadres. No, imagínate. Pero perdóname, ignorancia. ¿Qué es eso de que está buscando a Chanik para echarse un pollito? ¿Qué significa? Eso es como para un pollito. Es como tú y yo tenemos un pollito que comernos. Es como para sacarle bronca, para reclamarle. Vamos. A mí no sé, comadres, se ve muy simpático y eso, pero imagínense lo que debe de sentir Chanik de que dijo algo y que en su lugar de trabajo la persona agredida, que es Marco Antonio Regil, le está buscando para reclamarle. Yo me imagino que todas estas cositas sí deben de poner nerviosita a Chanik. Claro, cómo no, cómo no. O sea que vamos a hablar con su hija después, comadritas, ponla a ver si podemos conseguir ya, Chanik. Yo creo que va a haber un tiempo en que la compañía le va a permitir hablar. Y hay algo que no me gustó también, Chanik. Yo también te voy a estar buscando para otro pollito. Cuando estaba en la casa de los famosos, habló y le dio las gracias a los compañeros periodistas. Y cuando habló de Chisme No Like, cero. Yo me imagino que Televisa le debe de haber dicho que no hablará más que de nosotros. No se dice nada. No le quieren dar promoción a Chisme No Like. Mírate que nosotros hablamos aquí de Televisa y hablamos de todo, pero ellos no quieren. Son orgullosos. No aceptan la verdad. Es así. Bueno, ¿quién está por ahí de las comadritas? Déjenme ver. Aquí está. Vamos a saludar que están por aquí desde Nueva York. Lady González desde Nueva York. Saludos, bendiciones. Aquí Noemis U. Dice, Elisa, ese peinado se te ve muy bien. Muchas gracias. Y miren, queridas comadres, vamos a poner esta nota porque nuestra colega periodista Ana María Alvarado, todos la estamos apoyando y sobre todo nosotros y entre periodistas no nos apoyamos. Imagínense quién lo va a venir a hacer. Así es. Vamos a ver porque el día de ayer ella estuvo en el juzgado. Quiero que vean esta nota de lo que nos dijo y después vamos a tener a la mismísima Ana María con nosotros. Adelante. Dicen que Radio Fórmula no se dedica a transmitir ningún tipo de programas de radio ni nada por el estilo de la comunicación. Entonces, bueno, afirman que Radio Fórmula no se dedica a transmitir ningún tipo de programa y no se dedican a la comunicación porque no tienen la concesión para eso. Yo no voy a saber cómo se manejaban las cosas, no a fondo, no a detalle, no financieramente, pero sí sé quién nos contrató, cómo se creó el programa, quiénes fueron mis compañeros, quiénes fue mi jefa. Pues todo eso a fuerzas uno se da cuenta en el día a día. Anita Alvarado, bienvenida a Chisme No Like. ¿Cómo estás, corazón? Hola. Ay, perdón, es que se me cayó el tripe. Bien, ¿y ustedes cómo están? Robert y Elisa. Bien, bien, gracias. Gracias, gusto tenerte acá. Bienvenida. Estamos con el ojo cuadrado que no se dedican a la comunicación, entonces, ¿qué venden gorditas o a qué se dedican? Pues no sé hacia dónde vaya Elisa y querido público de Chisme No Like y Robert, hacia dónde vaya esa defensa. No sé, me imagino que son argucias legales porque ellos niegan una y otra vez la relación laboral cuando ahí están todos los videos, todas las imágenes. Hay manera de probarlo, pero debe ser parte de una estrategia, yo supongo, porque ahora dicen que el programa de Maxine Goodside era una producción independiente de una casa productora y que ellos no transmitían ese programa. ¿Cómo que no lo transmitían? ¿Cómo que no lo transmitían? ¿Si tiene ahí, qué, 20 años haciendo lo mismo? Sí, no. 33, el programa. ¡33! ¡Oh, Dios! ¡Wow! Oye, mi amor, ¿tú qué crees que podrían llegar a un arreglo? Porque esto te está llenando de desprestigio a Maxine, muy contrario a lo que la gente podría pensar que ella, por ser titular en treinta y tantos años de programa que tendría el apoyo del público, hemos visto que esto ha mermado a su imagen. Pues mira, nosotros hemos estado, o yo he estado abierta en todo momento a una conciliación, incluso ayer frente al juez dijo, les voy a dar un momento para que concilien nuevamente, es lo que yo tengo que hacer y darles el tiempo. Esto no es parte de la audiencia, lo que platiquen se queda entre ustedes. Y el abogado de ella contestó que no tiene autorizada la conciliación y que definitivamente no me va a pagar. Entonces, bajo esos términos, el juez dijo, ah, ok, pues entonces nos vemos en la audiencia. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Perdón, Robita, te vas tú. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Si nos lo puedes decir la cantidad para que Mayra no lo pase en dólares, para que gran parte de nuestro público, como tú sabes, es aquí de Estados Unidos, para que podamos entender y también en dólares lo podemos entender en otros países. Mira, de cantidades aún no sé, porque no, como no se ha hecho la propuesta, ya que ellos no han estado abiertos para la conciliación, la próxima audiencia, el juez pidió que lleváramos por escrita la propuesta con los términos y a qué equivale cada cifra y para que se puedan ver y entonces volver a ver si se puede hacer la conciliación y si no ya empezar el juicio. Entonces, no quiero mentirte sobre la cantidad. No, pero si tienes idea, porque si ayer se lo estaban pidiendo, yo sé que podría haber por toda esta situación más dinero, pero simplemente por los años que trabajaste, ¿cuánto es lo que te tocaría? Pues fíjate que a mí no me gusta hablar de cantidades porque tú vives allá, Elisa, pero nosotros en México y la verdad es que ni siquiera, ni siquiera tengo la cantidad, ni siquiera sé aún si voy a ganar, pero obviamente fueron 32 años de trabajo. No vayan a pensar que ya tengo una alta suma que ni he ganado. Claro, ¿y cuándo sería la próxima audiencia? La próxima audiencia, Robert, es el 2 de septiembre, 9.15 de la mañana y ella va a tener que acudir porque en esta de ayer no fue. Ahora sí se va a tener que presentar porque es la parte de la audiencia en donde haces tu confesional, das tu testimonio, te entrevistan ambos abogados. Entonces ahora sí será muy importante su presencia. En caso de no ir, pues se toma como un desinterés por el caso y no le convendría, ¿verdad? Claro. Pero lo que sí, nada más rápido, es muy bueno aclarar. Yo me pregunto si a ella le hubieran corrido después de 33 años, si hubiera ido con los brazos cruzados, ¿ella hubiera permitido que Radio Fórmula no le pagara nada? Por supuesto que no, incluso a ella ya la están liquidando. No porque se vaya a ir, sino están como cerrando tantos años que ha trabajado ahí y ya renuevan un contrato diferente cada año. Pero ella ya la están liquidando. ¿Por qué le parece injusto que a mí me liquiden? Guau. Y también eso de que cada año ya le estén haciendo el contrato también pondría como en peligro su transmisión, ¿no? Porque obviamente a ellos les convendría tener al talento amarrado por más tiempo, pero debe ser por algo de resultados de rating, ¿no? Claro. Y además con ella es con la única que sí hay contrato y a su vez nosotros trabajamos para ella. Pero el dinero salía de su bolsillo. Una vez que Radio le depositaba, ella decidía a quién contratar y cuánto pagarnos. Por eso es la relación laboral que ahora quiere desconocer en todos los términos. Algo muy raro porque no es malo demandar a alguien cuando ha sido un evento injusto. No es porque te enloqueciste, como quieren decir, o ahora ya eres problemática y conflictiva. O sea, solamente estoy pidiendo lo que es conforme a la ley y lo que para cualquier empleado que le quiten su trabajo, ¿no? Claro que sí, que se haga justicia. Entonces, estamos hablando entonces que tú estás demandando a la radiodifusora o es directamente a Maxine. No, directamente a Maxine. Claro que se pide que esté la radiodifusora para que certifique que ellos le pagaban y a través de su señal se transmitía el programa, pero ahora salieron con la novedad que ni una que ni otra. Entonces, pues no sé de qué manera van a fundamentar o a sustentar que yo nunca trabajé ahí y que su programa no salía por radio. ¿Tú crees que esto está orquestado por Maxine, que ella tiene ese nivel de maldad de no quererte pagar o es definitivamente manejado por los hijos o el hijo en este caso? Pues no, ella siempre ha sido la responsable del programa con ella. Ella nos mandaba a los trabajos, a ella le pedíamos vacaciones, nunca tratábamos con el hijo para nada, aunque a lo mejor él le lleve sus finanzas o lo que sea en sus outsourcing, pero todos veíamos directo con Maxine. Entonces, por eso es directamente contra ella y ella aprueba y acepta. Si no hubiera estado de acuerdo en algún momento, pues hubiera dicho que no, pero ahí la que manda es ella, aunque pudieron haberla influenciado, por supuesto. Y bueno, pues que el hijo Fernando Iriarte tome ciertas decisiones, pero pues muy complicado porque por ahí tal vez piensen que es mejor perderlo en abogados. Por ahí me dijeron que antes que darme un peso. Uf, qué fuerte, qué fuerte. Por último, mi querida Anita, algo que le quieras decir directamente a Maxine. Primero, gracias a ustedes, como dices, gracias por el apoyo entre periodistas, compañeros, porque además no me apoyan nada más porque sí, sino que creo porque es una causa justa. Y a Maxine pues le diría que hay que echarnos un saltito al pasado y ver todo lo bueno que pasamos y todo lo padre que convivimos y que sería la mejor manera arreglarlo, hacer una conciliación, no dejar y alargar más este pleito, porque lo único que va a provocar es que le salga más cara. Entonces, pues mejor de una vez se hace una conciliación de buena intención y así cerramos el círculo. Pero bueno, si ella no desea, pues hasta el final y hasta donde llegue. Ahí está. Así es, Ana María. Y eso que estás hablando de los buenos momentos, fíjate, yo viví uno con ustedes cuando en los premios de la radio las trajeron para acá, no sé si recuerdas que fuimos a un restaurante aquí en Burban, el Mastros, que por cierto también iba hasta Gustavo Adolfo, ibas tú y también estaba, por supuesto, Maxine. La convivencia entre ustedes se sentía una armonía y sin lugar a dudas vivieron muy buenos momentos juntas. No, y platicamos padrísimo porque era cuando había salido de ricas, famosas y latinas. Sí, me acuerdo. Nos reímos de varias cosas que nos contaste por ahí y tu marido Pepe Garza siempre muy amable. La verdad es que sí, llevábamos, además no solo una relación de trabajo, fuera del trabajo. Viajábamos, comíamos juntas, teníamos los mismos círculos de amigos que ahora pues se han roto desafortunadamente. Y no puede ser que ahora digan que no me conoce, que nunca fui su amiga, nunca fui cercana y solo una simple compañera. Uf, qué fuerte, qué fuerte, Anita. Pues aquí vamos a estar en contacto, querida, y cualquier cosa aquí te vamos a estar llamando para darle información. Y por último, esta pregunta, después del cambio, ahora que tienen nuevo ejecutivo en imagen, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo te sientes tú en la empresa? Pues fíjate que muy bien, o sea, al principio obviamente te quedas muy destanteada, entra nueva producción, hay un camino diferente, todos los conductores, la escenografía, era como a las primeras semanas una locura, pero ahorita ya nos asentamos y se está trabajando para mejorar los niveles de audiencia, se está trabajando en conjunto en meter nuevos programas, y ahí vamos poco a poquito, pero obviamente la audiencia se tiene que acostumbrar al formato nuevo que estamos ofreciendo y espero que nos favorezcan. Pero muy bien, nos llevamos muy bien, hemos ido a comidas, a tratar de hacer una convivencia y creo que ahorita los que estamos todos nos llevamos muy bien y hay mucha cordialidad. ¿Y cómo te sientes con tu jefe de información? Porque, bueno, de espectáculos, porque ya habían ustedes tenido pues un problema que todos lo vimos cuando pelearon en la tele, ¿no? Bueno, él. Claro, fíjate que él no es nuestro jefe de información, nuestra jefa de información es Berenice Cabenas, que es la que lo hacía desde antes, entonces ella es la que está manejando la sección. Él es el director de todo el área de espectáculo, pero de entretenimiento, pero no se mete como directamente con Sal el Sol, sino más bien veo como todo global, pero hemos seguido trabajando con la misma dinámica, con la misma jefa de información. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Ana María, te mandamos un beso y estamos en comunicación. Gracias Ana María, gracias por tu honestidad, por tu honestidad y espero que de mi parte, de nosotros, que se resuelva eso, que se haga justicia y mira, que no escale más, que no llegue más y que se te dé lo que tú mereces. Gracias, Robert Bieliza. Un beso. Bye, bye. Bye, querida. Bueno, mis queridas comadres y música de retención, porque después de que entrevistamos a Brenda Besares de todo este escándalo que está pasando, hay que recordar algo comadres, que lo que ellos están viviendo, ellos no han estado, cuando menos a nivel nacional, fuertes en televisión en los últimos que digamos, cuando menos en Televisa, podemos decir que no ha tenido Mario un programa en los, en las últimas dos décadas. Bastante. Y la oportunidad de estar en la casa de los famosos es muy buena, pero a ellos les puede llegar a perjudicar, porque estamos hablando de levantar el odio de un país contra Mario Besares. Es una situación muy delicada. Un riesgo que ellos decidieron tomar y muchos nos preguntamos por qué Mario y Brenda estaban molestos con la película, quien lo mató, cuando sí participaron en la serie, perdón, con la serie, cuando sí participaron en el documental. Esta y otras preguntas entrevistamos en exclusiva a Brenda y esto fue lo que nos dijo. Bueno, es un placer tenerla porque obviamente la casa de los famosos está dando todos los ratings del mundo y ahí está su maridito, Mario Besares. Entonces, Brenda, está flaca, está divina. Bienvenida, Brenda. Hola, qué gusto saludarlos. Un placer. Gracias. ¿Cómo te sientes? Siempre ha sido la figura de la mujer que apoya a morir a su esposo. Siempre te distinguió tu belleza. Digo, por algo también ahí Paco Stalin, como siempre andaba ahí de resbalándosela a todo el mundo también a ti. Y vemos que han pasado los años y tú sigues igual de bonita. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, hermosa. Mira, viviendo una experiencia muy fuerte para mí, nunca me imaginé cómo era la casa de los famosos. Todo lo que uno experimenta, lo que te engancha. Porque obviamente, imagínate yo que soy tan guerrera, tan entrona. Le dicen algo a mi marido y quiero saltar y agarrarlo y sacarlo de los pelos, ¿no? Vamos a empezar por el génesis, vamos a empezar por el principio. Ustedes han tenido un año muy intenso. ¿Por qué? Porque después de muchos años sale esta bioserie de quién lo mató. Y quiero saber, como pareja, como matrimonio, como familia, cómo les afectó esta serie. Nosotros no queríamos nada, ni el documental, ni la bioserie, ni nada. Nosotros ya queríamos que nos dejaran vivir en paz. Hemos hecho nuestra vida lejos de esa circunstancia y no queríamos absolutamente nada. Nos habló primero del documental y yo les dije que no, definitivamente. Y entonces me dijeron, mira, vamos a pasarlo de todas maneras, contigo o sin ti. Quisiéramos tener su versión actual, pero tú sabes, ¿no? Lo pensamos, lo meditamos en familia y nos dijeron, decidimos que sí para que tuvieran esta versión actual. Arat de la Torre, ¿puede ser un enemigo de Mario por ser aliado a Paul Stanley dentro de la casa? Puede ser. Es que a mí me sorprendió muchísimo la clara. Yo pensé que Arat iba a hacerlo de una manera diferente. Yo pensé que Arat iba a ser más inteligente emocionalmente porque él también ha pasado por problemas de virus. Tal pareciera que es como si estuviéramos en la secundaria y no le hables a fulanito porque se sacó la lengua. No le hables a fulanito. O es de otro grupo. Claro. Somos gente madura tratando de crecer y que como bien dijeron ustedes, la pandemia nos debió de haber enseñado algo. Y ese algo es a tratar de humanizarnos y a tratar de empatizar. Me sorprendió muchísimo. Sí me dolió, no sé si puedo decir que no, porque Arat me parece un gran ser humano y artista igual. Muy fuerte, comadres. Está caliente. ¿Qué piensa? Si ya de cualquier manera iba a salir, yo creo que sí valió la pena como que diera su versión actual, ¿no? Pero se le están jugando ellos muchísimo, comadres. Vean, ahorita lo que le está saliendo a Mario, nada más por ser flojo, ya le están empezando a sacar eso dentro de la casa. Pero ellos como que, para mi punto de vista, por estar de nuevo en la jugada, en la casa de los famosos, es mucho lo que se están jugando. Definitivamente, Elisa. Definitivamente. Bueno, en la segunda parte de la entrevista que vamos a ver ahora, ella dice que la familia Besares hubiese deseado poder hablar de frente con el hijo de Paco, con Paul, quien no los ha visto ellos desde que su padre murió. O sea, estamos hablando que él nunca ha querido estar en contacto con ellos. Les ha hecho el fuchi una y otra vez y también dice que definitivamente para ella, Jorge Gil puso a Mario. ¿Qué crees que la gente sacó a Paola durante y por qué te hubiera gustado que se quede para blanquear algunas cosas? Por supuesto, mira, Paola tiene también derecho a contar su historia como lo vivió desde su perspectiva y a mí me hubiera encantado que se quedara claro, claro que sí. Lo que yo creo que a lo mejor, nuevamente es mi opinión personal, lo que yo creo es que le faltó integrarse más, como lo han dicho mucho, pero a nosotros los espectadores no nos gusta estar viendo a personas llorar todo el tiempo y no nos gusta estar en el drama o en el trauma, nos gusta ver gente aguerrida, echada pa'lante. No sé, creo yo que posiblemente a lo mejor mucha gente dijo, ay no, ya está sufriendo y mejor ya no. O simplemente no tuvo el apoyo de otros fans o de una fandom grande que la sustituyera y pudiera quedarse en el reality. Pero ella, por supuesto, merecía quedarse muchas semanas más para seguir platicando con ella y que nos diga cómo era adentro, qué vivió, qué pasó, todo. Antes de entrar a la casa, cuando él fue a promocionarse en el programa Hoy, el hijo de Paco Stanley, Paul Stanley, no salió del camarín, no quiso ver a Mario. ¿Cómo tomó él este rechazo? Mira, nosotros estamos acostumbrados, hemos vivido 25 años con esta situación, ya debería de ser para ustedes también cansado de estar hablando de lo mismo y que la gente quiera a fuerza que nosotros tengamos algo que ver. Sí nos impactó porque nos hubiera gustado que verlo de frente y yo te digo algo sinceramente, yo tengo algo en contra de ti y tengo la oportunidad de verte de frente. Yo voy y te digo, oye, no me parece esto, no me parece el otro o qué pasó o X. Sin embargo, se escondió. Respeto su derecho a no querer saber nada y a no querer platicar con Mario, pero no respeto a que lo juzgue sin conocer y sin que se den las aclaraciones necesarias y las confrontaciones necesarias. Porque tú no puedes decir, no, 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 él fue porque él fue. No, mi hijo, ya lo dijo un juez, una corte suprema, ya pasaron 25 años, nosotros vivimos felices, tranquilos, sin nada que esconder. Y mi familia y yo, incluso de mis hijos, me dicen, a mí me gustaría platicar con él para poder decirles de qué vivimos nosotros, qué pensamos de él. Estamos empatizando con él, obviamente, porque perdió a su papá y lo podemos entender, pero no es tampoco como para que venga y tire y esté otra vez encima y poniéndole más escarnio al asunto. A ver, ¿qué va a decir? Pues claro que lo puso, ¿por qué? Porque justo Jorge Gil habló de Mario y hizo esta situación. Comadres, mañana va a estar buenísimo. Elisa, yo tengo una pregunta, y perdóname mi ignorancia, quizá algunas de las comadres que están viendo el show, yo sé que esto es un tema que ya ha venido de hace un tiempo, pero la razón principal por la cual el hijo de Paco no ha querido estar en contacto con estas personas, ¿cuál es? Bueno, porque todos imaginamos que para él en su mente el culpable es Mario. No le encuentro otra... ¿Usted qué piensa, Comadres? Porque si no, pues lo estaría viendo sin ningún problema. ¿Usted qué piensa? ¡Ay, Dios! ¡Continuará! ¡El chisme está bueno! Claro, oye, pero por cierto que ya hicieron las pases allá en la casa Mario Besares con Arat, porque obviamente Arat al ser compañero de trabajo del hijo de Mario, perdón, de Paco Stanley, obviamente estaría pues a favor de su compañero. Claro, claro. Pero ya en la casa de los famosos ya hicieron pases y ya están hasta trabajando juntos en la misma habitación, hasta durmiendo juntos. Así están las cosas en la casa de los famosos, Comadres. Pero fíjense, a nosotros no nos pagan para que hagamos promoción ni que hablemos de ellos, al contrario. Por eso les tenemos que personificar los videos, porque no podemos utilizar su material. Pero como vemos que es de interés público, por eso les estamos dando la información. Y está. SOS, vámonos. Vámonos a la casa de los famosos, señoras y señores. En México, eso está caliente. Tengo entendido que los ratings de la casa de los famosos no están muy buenos en México. El que tuvimos acá en los Estados Unidos creo que tuvo más éxito, definitivamente. Pero bueno, Jerry Moi, el influencer Jerry Moi, ahora está diciendo que Agustín es gay. Se la tiró directamente. Pero espérate, espérate, más espacios, si él es el galán de la casa de los famosos. Yo no sé qué decirte, pero le está diciendo que es homosexual. Si el Agustín es... O sea, el Agustín le gustan los hombres. Te digo porque yo sé y porque me consta y porque yo sé con qué... Con qué... Con qué personas han dado de este medio. Entonces, el Agustín sí me dio cringe que la gomita no hubiera arrastrado detrás del Agustín. Si el Agustín le tira... Sí se llama Agustín, ¿no? El huerejo. El huerejo que tiene la piel de Donald Trump todo naranjosa. Bueno, ese sí les puedo decir que ese es una lacra, que yo no sé qué hace ahí. Es un güey nefasto y que anda de mayate cuando le conviene. Cuando le conviene, se mete con los gays. Cuando le conviene, se mete con las mujeres. Y cuando le conviene, se mete con los hombres. Entonces, el hecho de que esté la gomita ahí detrás de él y chillando por él, qué cringe. O sea, estás llorando por el más mayate del programa. Mi vida, o sea, atiéndete. Oh, my God, comadres, imagínense, comadres. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué fue? ¿Parece o no parece? No lo voy a decir yo. Lo dicen ustedes. Entonces, ahora en la casa, ¿a quién le vamos a ir? Que sea así las mujeres que nos gustan, los heterosexuales. ¿A quién le vamos a ir? ¿Señor a todos? Eso que lo decían las comadres que ven el show. Yo pienso algo, que ya aventarse ella a decir algo tan fuerte, digo, si es que no lo es, se podría estar ella poniendo en posición que la demanden por difamación. Pero con la soltura que lo dijo, comadres, digo, me imagino que debe de tener pruebas para poderlo hablar como si nada, sin tener miedo a que la demande. No solamente él, televisa, porque si lo metieron a este cuate es como, lo quisieron traer como Nicola, como si fuera el galancito ahí de la casa de los famosos. Bueno, que lo diga a él, que sea él el mismo. Si uno, mira, si uno no es, uno no tiene ningún problema. Si lo es, pues está bien, tampoco, no pasa nada, pero que lo diga. Ya lo tiraron al medio, como decimos en Puerto Rico, te tiraron al medio, estás ahí, ahora vamos. ¿Eres o no eres, papá? En Chismenolike estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.